A toda la gente del Full Drop Army A la gente de Skateboarding también aquí a Panamá Mirando el área y ahí se salió también el hermanito Roy Se gana con un tour de band a otro nivel también Saluda también a todos los skaters Quiero representarlos también ahí desde el tour de band Respecto a Martimo, bro, bro, bro Gracias por ver el video